Allí la pelota se la está quedando, el conjunto de Liverpool, la sacó Fede Pereira, la robó el Coro Ramírez, la saca a la media, viene el remate. ¡Gol Hernández! ¡Gol de Wander, Diego Hernández! ¡Golazo! La calzó de izquierda, afuera del área, vino una gran jugada, encarando como puntero, señoras y señores del Coro Ramírez. El centro abierto, quedó como boca de jarro, preparó, largó el tiro y se coló la pelota, inflando las mallas a los 22 minutos. ¡Gol de Wander, golazo diría más bien! Convertido por Diego Hernández, Wander, 1 al Liverpool, 0 aquí en el Viena. Apretó la salida del delantero Bohemio, presionó la salida de Liverpool, consiguió un error no forzado y la pelota le quedó afuera del área. Y Diego Hernández la apretó, espectacular, le pegó un remate furibundo, fuerte, seco contra el palo, nada que hacer para el Entirelli. Lo merece Wander, abrió la cuenta en el Viena. Al avanzo otra vez Zamudio, dio más hacia la punta para la posición del jugador Rivero. Se va de la punta hacia el medio con Napoli, con Rivero, prepara punta. Jugó para Zamudio, penal, penal, penal para Liverpool. Penal para Liverpool, lo aterrizaron a Zamudio, para mí existió la infracción. Tengo la duda, porque la verdad que la jugada fue muy rápida, acá estoy viendo la reiteración. Venía la pelota, efectivizada en dirección de la posición del jugador Martirena. Un centro que rechazaba a Mario Rizzo, la volvía a tomar. El conjunto de Liverpool iba más hacia el centro, muy atrasada está la imagen, pero igualmente quiero ver. Lo está chequeando el bar. Al penal para Liverpool, pitado por el señor García. Va a venir el penal, a la Medina con pie derecho. Allí está el golkeeper, Mauro Silbera, entra a Medina. Gol de Liverpool, a la Medina de tiro penal. Anota el tanto del empate, a la Medina 37 minutos. Le importó tres pepinos a la Medina, si fue o no fue penal. Él lo tiró y lo convirtió. Por lo tanto, a la Medina se pone en partidos tan uno a uno. Empató Medina en un penal que quiero ser claro. Para mí, viéndolo en la reiteración, no me pareció, pero el árbitro en la contienda de ninguna manera fue al bar para concretar, a ver si el penal existió o no. Lo cierto es que está empatando Liverpool. Medina, autor. Empata Liverpool, uno a uno, frente a Wander. Bien rematado por Medina. La pelota al palo derecho del arquero que eligió mal. Empata Liverpool. Para mí, no fue penal. Que es man es, que es man.